Una vida a la intemperie es la realidad que enfrentan cientos de migrantes que acampan en el Paso, Texas, donde las temperaturas siguen marcando cifras por debajo del punto de congelación. Es el caso de Melvis Rodríguez, un inmigrante venezolano que fue devuelto por las autoridades migratorias luego de que la vigencia del título 42 fuera extendida. Nos agarró la migra y nos echó para atrás. Ya llevo dos veces que nos han tirado para atrás y no hemos podido. Esta es hora de que no he probado un bocado de comida. Como él, miles han llegado al Paso, duermen en las calles rodeados de basura, desechos y condiciones sanitarias que podrían crear y propagar enfermedades infecciosas que ya alertan a las autoridades. Según funcionarios y defensores de migrantes, hasta el lunes 26 de diciembre habían aproximadamente 22.000 migrantes durmiendo en refugios en las calles y en campamentos improvisados en tres ciudades del norte de México que en su mayoría siguen intentando llegar al Paso, Texas. Personas que vienen a pedir refugio, que vienen a pedir asilo y que siguen cruzando la frontera de unas maneras muy peligrosas donde están cruzando por una autopista donde pasan vehículos muy rápidos y donde ya ha habido muertos de migrantes. En respuesta al aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera en el Paso, las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos han instalado una tienda de campaña. La instalación será utilizada por el sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para proporcionar capacidad adicional de procesamiento de migrantes y para albergar aproximadamente a mil de ellos, mientras son procesados de acuerdo con la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Con la amenaza del resurgimiento de la COVID-19, la gripe y otras enfermedades, los funcionarios de la ciudad comienzan a enfrentar un doble reto, el migratorio y el riesgo de un problema de salud pública. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.